Gracias. 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 La Ciudad de México está llena de cultura, vamos a estar todos estos días disfrutando de varias exposiciones, pero esto es un arte urbano, es un arte permanente de la Ciudad de México que nos permite estar en una galería al caminar las calles, al transitar las calles de la ciudad. Esta iniciativa queremos llevarla mucho más grande, mucho más fuerte. Hoy tenemos ya casi todo 20 de noviembre con todas las cortinas intervenidas por artistas urbanos. Vamos a trabajar todo Pino Suárez también, de la misma manera, para que sigan estas cortinas con artistas urbanos. Nosotros generamos, pues así, este derroche de talento. La verdad es que, imagínense, nuestro artista de este mural ha pintado, ¿en dónde has estado? En Tokio, en Berlín, en varias partes. Y cómo es posible que no tuviéramos aquí algo de él, algo así tan importante en un espacio tan emblemático. Eso es lo que queremos generar. Ya tenemos, pues, con este es el noveno. Bueno, vamos a ir por el décimo, que será el de Alex Lora. Ya está la convocatoria para todos los artistas que se quieren sumar a ella. ¿Quién va a decidir? Pues Alex va a escoger exactamente, junto con Chela. Él dice que Chela va a escoger porque ella es la que decide, pero estoy seguro que entre los dos van a finalmente a ver quién es el que representará, a quién es el artista o colectivo de artistas que serán los que desarrollen esto. ¿Qué necesitamos? Necesitamos también que nos ayuden los propietarios de los edificios. Hoy reconocemos al señor Saba, le agradecemos muchísimo por permitirnos en su edificio, en lugar de estar buscando otro tipo de publicidades, poder plantar y poder plasmar esto que es una obra artística. Así que le agradecemos muchísimo todo nuestro reconocimiento. Necesitamos que otros edificios en la ciudad, que otros propietarios nos permitan hacer estas intervenciones. Necesitamos que nos ayuden. Quisiéramos hoy pintar en un gran lienzo toda la Ciudad de México. Hemos hablado, fíjense cómo hemos repetido varias veces aquí los que hicimos uso de la palabra muro. Hablamos de muros, muros. Estos son los muros, muros artísticos. Es lo que necesita nuestro país, lo que necesita nuestra ciudad. A todos los chavos del INJUVE, qué bueno que están participando en estas iniciativas y que ustedes van a poder disfrutar de esto que será una nueva cara de la Ciudad de México. Ya vieron cómo nos quedó este paso de 20 de noviembre, cómo te cambia el entorno, cómo puedes disfrutar de la ciudad, la entrada al Centro Histórico. Ahora que estoy aquí, estoy viendo este frente que tenemos con esta cortina de metal verde, que yo creo que también vamos a cambiar. Le voy a encargar a Servicios Urbanos para que vaya viendo ahí cómo podemos hacer otro gran lienzo con algún material, estoy seguro que lo podemos trabajar y vamos a desarrollar otro lienzo ahí. La ciudad estará llena de cultura. Hoy tenemos una exposición muy potente en San Ildefonso. Hoy tenemos a la ciudad que, después de Londres, es la ciudad más importante en museos en el mundo. Y para la próxima semana les tenemos ya una sorpresa, porque tendremos una exposición al aire libre en Paseo de la Reforma, para que todos la disfruten y para que todos la conozcan, de un gran artista mundial de todos los tiempos, que a partir del próximo lunes estaremos poniendo a la vista de toda la gente de la Ciudad de México, de todos los que visitan la Ciudad de México. Estamos trabajando muy fuerte. Hoy tenemos ya una constitución, Alex, como tú bien lo sabes, Chela, una constitución que da garantía precisamente a todos estos trabajos, una constitución que habla de una ciudad incluyente para jóvenes, para las tareas de los jóvenes, para desarrollar todo lo que significa esto que es el talento de México. Aquí está el mural que nos comprometimos, esta intervención artística, noveno en la Ciudad de México. Ya vieron ustedes dónde están todos los demás. Más todo 20 de noviembre, más el mural que hicimos en Constituyentes en la segunda sección de Chapultepec, más muchos más murales que vienen para la Ciudad de México, más todo lo que estamos haciendo en el Metro. Los invito, las invito para que den seguimiento a todas las manifestaciones artísticas que tenemos en el Metro todos los días, no a veces, no el fin de semana, todos los días, a todos los grupos de jóvenes que están emprendiendo esta tarea. Les estamos dando este gran espacio que es el Metro de la Ciudad de México y está funcionando muy bien. Bien, estaciones intervenidas, ya llevamos la de lucha libre. Ya tenemos nuestro museo en el Metro, que rebasó más de 10 mil visitantes ya. Y vamos a tener otra estación que será de compositores, donde seguro tendremos imágenes de Alex Lora también. Ahí te vamos a convocar, Alex, para que nos acompañes, porque nos sentimos muy orgullosos de tu música y de tu representación del talento mexicano en el rock and roll. Y que viva el rock and roll, como dice Alex, y que viva el talento urbano de la Ciudad de México. A todos nuestros artistas hoy galardonados, muchas gracias. Vamos a seguir trabajando con ustedes y con más jóvenes de la Ciudad de México. Gracias también a Máfer, que va a ser niño, ya nos dijeron, ¿verdad? Bueno, un artista, dice, un artista o rockero, vamos a ver qué. Pero seguramente también alguien que dará provecho aquí en la Ciudad de México. Gracias. Buen día, ahí está, talento urbano en la Ciudad de México. Esto es lo que queremos. Estos son los muros que queremos, señor Trump. Que se vive la imagen para allá, para que aprenda. Nos vemos, cuídense mucho.